Al superar los 100 millones de dólares, la morosidad que los clientes tienen con el IDAM, se ha puesto en marcha el Plan de Alivio Económico 25 por 7, que brinda un descuento del 25% sobre la deuda y exonera el monto de recargo. Si un cliente nos debe 100 dólares, primero calcularíamos allí cuánto es en servicio que nos debe. Y posteriormente separaríamos el recargo. Ese recargo que él tenga acumulado se le va a anular total. Y se le aplicaría el 25% de los servicios. Así que, por ejemplo, en realidad se le estarían descontando alrededor del 34% de las cuentas. Los interesados podrán realizar el trámite en cualquiera de las agencias del IDAM a nivel nacional. Hasta el próximo 31 de diciembre. Para beneficiarse debe ir a una agencia del IDAM, ya que hay que hacer unos cálculos. Y simplemente hay que solicitarlo, se le atenderá y en ese momento se le establecerá el monto a pagar. E internamente procederemos a hacer los trámites para la aplicación del ajuste. ¿Eso es en todas las agencias? En todas las agencias a nivel nacional. Durante la pandemia, la deuda aumentó casi 30 millones de dólares. De los cuales el 80% se atribuyen a clientes comerciales, residenciales, industriales, entre otros. Y el 20% a las entidades públicas. Bueno, la pandemia lo que hizo fue que aceleró el crecimiento de la cartera. A finales del 2018, periodo en el que podemos considerar una normalidad aceptable, la mora nacional rondaba los 70 millones de balboas. En la actualidad tenemos 100 millones de balboas de morosidad. ¿Subió un 30%? Un 30%. Clientes de la entidad consideran oportuna la medida, sobre todo porque muchas personas siguen afectadas por la pandemia. No, claro, si es como un arrelo de pago, me está diciendo. Sí, o sea, si es como un arrelo de pago sería conveniente porque nadie tiene la disposición de tener el dinero completo y más en estos tiempos que ha pasado una pandemia. Sería de mucha ayuda, la verdad. Sería beneficioso para nosotros. Bueno, la medida está muy buena y más como el eslogan que están usando, que todos somos agua. ¿Verdad? Y necesitamos agua, así que si están dando las posibilidades que tengan un arreglo de pago, la ciudadanía debe de acudir a eso. Estas moratorias son buenas para justificar las necesidades del país. El IDAN reiteró que también se mantienen vigentes los programas de arreglo de pago y abono a la deuda. Angie de Gracia, Telemetro, reporta. Gracias. 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 Gracias.